En esta segunda etapa la idea es continuar con los talleres que se vienen realizando y agregar algunos novedosos como por ejemplo el de inteligencia artificial que vamos a enfocarlo a emprendedores, inteligencia artificial enfocado a emprendedores sobre todo porque los que asisten en los talleres casi todos son emprendedores entonces queremos darle esa vuelta de tuerca y bueno, continuar con robótica, fotografía, edición de vídeo, community manager, diseño gráfico y varios más, que acá tengo el manchetito, emprendimientos digitales también, desarrollo web y bueno, tenemos dos puntos digitales, uno en el CAMU y otro acá en Álvaro Barros, en la Secretaría y nada, la idea es un poquito llevar actividades también para allá, para el CAMU y establecer más talleres allá, que allá veníamos haciendo solamente dos entonces como para dar otra oferta, ¿no? Bien, para la gente que está escuchando entiendo que hay días de mañana y de tarde, ¿no? Sí, hay varios talleres que se disponen en diferentes horarios para las diferentes personas que puedan acceder a la mañana y a la tarde tratamos siempre de ir intercambiándolos, algunos se pueden, otros por cuestiones de los capacitadores no pero bueno, la idea es que los que hicimos a la mañana, el semestre pasado, pasarlos a la tarde y así, estamos tratando de coordinar eso ¿Qué requisitos tiene que tener la persona que esté interesada en participar? Bueno, algunos talleres tienen algunos requisitos más por ejemplo, el de inteligencia artificial hay que tener conocimientos básicos de PC como para llevar adelante, si no hay otros talleres que se pueden anotar como para tener ese requisito, que sería la afericización digital pero no, no hay requisitos, hay algunos que están más enfocados a chicos por ejemplo, el de robótica, la idea es a partir de los 8 años que puedan hacerlo le vamos a tratar de enfocar más ahí y después, nada, el resto, todo el mundo se puede anotar ¿Qué tiene que traer para poder inscribirse y cuándo comienzan las inscripciones? Bueno, las inscripciones comienzan el 19 de agosto de 8, no, de 9 a 1, perdón tanto en el CAMU como en el punto digital 1 y solamente con fotocopia de ANI y con las ganas de empezar ¿Hay fecha estimada para el comienzo de los talleres? Sí, los talleres van a empezar el 2 de septiembre así que bueno, estas son dos semanas de inscripciones hay buen tiempo como para ir viendo y acomodándose los horarios